Son medidas que estamos estudiando. Como saben, ya se ha iniciado esa negociación con el socio. Hubo una foto antes del verano muy elocuente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Nacho Álvarez. Y estamos estudiando todas esas propuestas. Las que dice, efectivamente, son importantes. Ya lo hemos pedido en otros presupuestos. Lo fundamental para nosotros tiene que ver con esas medidas de protección a la gente. Y, desde luego, las vamos a estudiar y las vamos a anunciar a principios de curso. Pero creemos que tienen que ser unos presupuestos que hagan de lo contingente, de lo que se ha anunciado como algo contingente. Por ejemplo, ese fin de los desahucios en algo estructural. Por eso, también entendemos que en este próximo curso, junto con los presupuestos generales, tenemos que conseguir desbloquear dos leyes que para nosotros son fundamentales. Como es la ley de la vivienda. La ley de la vivienda creo que está atascada en dos puntos fundamentales de marcado cari social. Que tiene que ver, en primer lugar, como le decía, con hacer la prohibición de los desahucios de algo temporal que se hizo durante el escudo social a algo que sea estructural en nuestro país. Ningún desahucio sin alternativa habitacional. Y, por otra parte, queremos avanzar ya también en la negociación de estos presupuestos para que las viviendas de la SAREF, del llamado Banco Malo, puedan ser puestas a disposición de las comunidades autónomas. Como está, por ejemplo, pidiendo el vicepresidente Héctor Illueca en Valencia, para crear un gran parque de alquiler social. Y, por otra parte, tenemos que ser ya capaces de derogar de una vez por todas la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que el Partido Popular aprobó al final de su legislatura para reprimir y acallar una protesta ciudadana muy importante contra su gestión de la crisis. Y lo que nos parece una vergüenza es que la ley Mordaza esté ya más tiempo en vigor con el Partido Socialista que con el Partido Popular. Gracias por ver el video.